Y acá estamos, para hacer un nuevo análisis de lo que fue una nueva actuación de San Lorenzo, el empate frente a Sarmiento en Junín, un partido que nos asustó, porque no es normal que en dos minutos te hayan pegado dos tiros en el travesaño, y que después, con el correr del partido, fue más de lo mismo, sinceramente fue más de lo mismo. Si te querés quedar con las atajadas de Debecky, que cuatro de esas fueron muy buenas, pero fueron en dos minutos, podés hacerlo, podés entusiasmarte con que San Lorenzo mereció ganar por la cantidad de situaciones que tuvo en contra o a favor, y que las que tuvo en contra fueron muchísimas menos, podés agarrarte de que en el segundo tiempo mejoró, podés quedarte con lo que vos quieras. Ahora, si hacemos un análisis profundo, yo creo que este partido deja muchísimas enseñanzas, más para el futuro que para el presente, porque en el presente, en ese presente que significaría el partido de hoy, ya no tiene arreglo, y quedaron en evidencia algunas cosas a favor y en contra, porque si San Lorenzo va a jugar 5-3-2 como jugó en el primer tiempo, quedó claro que el doble 9 no puede ser Girotti y Vareiro, que es Girotti o Vareiro, y un rapidito haciendo diferencia, picando a las espaldas de los marcadores de punta, tratando de generar algo diferente, y no tanto en el cuerpo a cuerpo, porque en el cuerpo a cuerpo, que cuando se dijo que cambiaba el 5-3-2, yo dije que para mí la mejor dupla era esta, pero una cosa es lo que uno imagina, y otra cosa es lo que te marca la realidad, y la realidad indica que no pueden convivir, porque ninguno de los dos aguanta, porque cuando uno peina, los dos son tan posicionales que ninguno va en diagonal a esa peinada, y que a la vez, cuando pivotean, es para que la pelota vaya para afuera y los centros terminen dentro del área. Bueno, no hay pivoteo, no hay centros, no hay aguante de pelota, no hay nada con este doble 9, por eso yo creo, desde mi perspectiva, que no quiere decir que tenga razón, simplemente digo lo mismo de siempre, yo digo lo que me parece, que el doble 9 no puede ser este, que el doble 9 es o Vareiro o Girotti, y un rapidito, pónganle el nombre que ustedes quieran, Barrio, Leguizamón, Jauch, el que ustedes quieran, que dentro de ese 5-3-2 tampoco puede jugar la Roca Sánchez, porque San Lorenzo, el otro día me han puesto un montón de cosas, cuando yo dije que la Roca Sánchez no podía jugar más, y es así, salió la Roca Sánchez y San Lorenzo empezó a tener situaciones de gol, salió la Roca Sánchez y San Lorenzo tuvo otro vértigo, no fue ni mejor ni peor, pero es distinto, porque ya presiona más arriba, hay una pelota que después la termina definiendo mal, que Elías, siendo el 5 de vértice dentro de ese triángulo, cortó casi en el área contraria, porque fue a buscar y presionó, entonces es otro equipo, porque a la vez ya no hubo tantos desacoples defensivos, porque los centrales se sienten más seguros con alguien que vaya a apretar hacia adelante, y obligue al error rival, y obligue a que el rival juegue incómodo, y que él, el central, tenga la posibilidad de ante esa obligación, y venga la pelota sucia, de anticipar a su marca, y ser o volver a ser los que fueron antes, porque hoy Pérez jugó un buen partido, más allá de que la amarilla en el inicio nos asustó, o por lo menos a mí me asustó, porque Hernández fue mejor que el otro día, no es todavía el Hernández que supo ser, pero en el segundo tiempo se vio un Hernández más firme, y porque ya Giai y Ibraida pudieron ir a jugar un poquito más adelante, entonces, deja enseñanzas a este equipo, este partido, si las queremos ver, que Hauch tendría que haber entrado antes de Leguizamón, que el cambio después de Leguizamón, o sea, de Hauch por Giai, para que Leguizamón juegue de 4, termina poniendo a alguien ahí, que no tiene marca, que no tiene, más allá de que no llegaron nunca, pero que no tiene sentido, porque Leguizamón decís, bueno, lo pongo para que Leguizamón ataque mucho más, y no, porque Leguizamón se fue a jugar de 4, entonces, hay enseñanzas que deja este partido, siempre y cuando se las quieran ver, siempre y cuando se las quieran aceptar, siempre y cuando se efectúe una autocrítica, porque yo no estoy viendo, son las 9 y media de la noche, me quedé haciendo un poquito más de tiempo en el vivo, yo no sé si ya Insuga declaró o no declaró, lo que me gustaría a mí sería escuchar esto, que dentro de su autocrítica entienda que, que este partido le dejó enseñanzas, porque después ya, en el segundo tiempo, desarmó el 5-3-2 y volvió al 5-4-1, ese 5-4-1 que lo tiene enamorado, pero que a la vez debo reconocer que con la salida de Sánchez, y así todo, con el 5-4-1, mejoró algo con respecto a lo que había hecho con Sánchez en cancha, yo no me voy a quedar con las 4 atajadas de Debecky, que debieron ser gol las 4, pero uno debe analizar el contexto, el partido fue muy malo, que San Lorenzo haya mejorado, y sí, mejoró un poquito con respecto al primer tiempo, que fue un asco, porque San Lorenzo patea un solo tiro al arco en el primer tiempo, por un tiro al arco de Rafa Pérez, que se iba al banderín del córner, estamos hablando del stopper, que se iba al córner y que Girotti de la nada, se inventó una jugada de gol solito, que pasó cerca del travesaño, ahora en el segundo tiempo, sí tuvo más llegada, San Lorenzo jugó mejor que en el segundo tiempo, o jugó bien, no, no jugó bien, jugó mejor que en el primer tiempo, lo que pasa que el piso era muy chiquitito, como para no mejorar, y paradójicamente, se da con el ingreso, o con la salida de Sánchez, a eso agregale, que San Lorenzo mejoró, con la salida de Sánchez, y que el que ingresó fue Maroni, que fue un 4 puntos, porque jugó como el culo, bueno, tené en cuenta todo lo que puede mejorar el equipo, si pones un medio campo diferente, sin Sánchez, si pones uno de referencia con un rapidito, vos ahora vas a jugar con Boca, si pones dos grandotes, contra Figal, y contra Rojo, y sí, se van a matar, ahora, Fabra, y Adríncula, se te van a venir todos los tiros de ataque, entonces hay que poner uno, que se faje, con Rojo, o con Figal, que es el más tierrito, y que tengas otro, que meta diagonal, a la espalda de Fabra, y a la espalda de Adríncula, entonces, a partir de ahí, vos podés encontrar soluciones, porque cuando no tenés pase, para el pivoteo, la pinchás así, a la espalda del 3, o a la espalda del 4, y ya está generando algo distinto, y necesitamos que ese triángulo del medio, sea otro, por eso digo que este partido, no da para analizarlo mucho más, que tuvo más situaciones de gol que el rival, sí, que lo podía haber ganado, sí, ahora, San Lorenzo jugó bien, no, mejoró, lo poco que había hecho en el primer tiempo, gracias a la salida de Sánchez, habrá que hacerle entender a Insuba, que quizás, él confía mucho en Sánchez, y que quizás Sánchez, sea un gran jugador, bueno, que se vaya a Colombia, que vuelva, que haga la pretemporada, y que quizás el año que viene, sea el que quiere Insuba, y el que cree Insuba, sin esos, sin ese descanso, y sin esa pretemporada, va a seguir siendo más de esto, un estorbo para el equipo, porque hoy se confirmó, que Sánchez es un estorbo para el equipo, que el doble 9 de referencia, es un estorbo para el equipo, que el equipo puede mejorar un poquito, no mucho más, porque acostúmbrate a esto, San Lorenzo va a hacer esto, los cuatro, los tres partidos que quieren del campeonato, y la semifinal, ojalá que sean cinco, y ojalá que empatemos los cinco partidos, y sacamos campeón, no me importa, pero San Lorenzo, algo va a tener que modificar, con respecto, ya, no tanto al parado táctico, porque el parado táctico, va a ser o el 5-3-2, o el 5-4-1, sino a los, a las individualidades, a los que ocupen esos lugares, quedó claro que Sánchez, no puede jugar más, quedó claro que el libro es Campi, y no Sánchez, quedó claro que el doble 9, tiene que ser 1-1, y quedó claro, que Hauch, tiene que jugar más minutos, porque la única jugada, de desequilibrio, quizás, sacando por la izquierda, que siempre Barrios, intenta todo, que por la derecha, la única jugada de desequilibrio, le hizo Hauch, y que en el momento final, se cayó, pero es el único que encara, junto con Barrios, junto con Braides, junto con Giai, son los únicos, que se animan al uno contra uno, bueno, tendrá que tener más minutos, de qué, cómo, si de titular, de suplente, ya no es mi problema, pero sí, que esa es otra de las enseñanzas, que si queremos ver, dejó este partido, San Lorenzo empató, y nada más, un punto, con sabor, no a poco, con sabor a nada, esperemos, que la autocrítica, sea profunda, que se saque conclusiones, o que las conclusiones, que yo saqué, coincidan con las conjeturas, con las enseñanzas, o con las conjeturas, que debe sacar el cuerpo técnico, y que se entienda, que acá lo único importante, es que San Lorenzo juegue mejor, y gane, ya no importa, los compromisos, o los gustos, de cada entrenador, del entrenador, con algunas individualidades, acá, acá tenemos que hacer, que San Lorenzo gane, porque de los últimos 22 partidos, ganamos 3, porque si este, el técnico no hubiese sido Insuba, estaríamos todos a las puteadas, porque si el primer semestre, no hubiese dejado el colchón de puntos, que dejó, ya Insuba, o el técnico, no porque Insuba, Insuba es nuestro, y se lo banca más, pero el técnico, que hubiese estado en San Lorenzo, ya se hubiese ido, entonces, hay veces, que hay que parar la pelota, no hay que dejar de mirar, de donde venimos, porque la verdad, que todo lo que se hizo hacia atrás, o en gran parte, de lo que se hizo hacia atrás, es bueno, pero, no todo, no todo, se puede, compensar, a veces, la autocrítica, es el mejor remedio, para encontrar un futuro mejor, y yo creo, que si hace autocrítica, el cuerpo técnico, y entiende, que Sánchez no puede jugar más, que el doble nueve, tiene que ser otro, que Hauz tiene que jugar minutos, más minutos, quizás, en lugar de empatar, los cinco partidos que nos quedan, ganemos alguno, y por ahí, salgamos campeón, si salen campeón, se van a, van a tomar carrera, para putearme, pero hoy, con tres partidos ganados, de 22, o tres partidos ganados, de los últimos 22, nada hace suponer, que San Lorenzo pueda salir campeón, salvo, que el reglamento, te da esa posibilidad, de empatar los dos partidos, y que batalla, caje tres penales, en cada definición, se puede dar, claro que se puede dar, porque así llegamos hasta acá, ahora, también se puede dar, de que mejoremos un poquito, y que en lugar de empatar, los dos partidos, ganemos la semifinal, ganemos la final, y salgamos campeón, de otra manera, por eso vuelvo a insistir, en lo último, este partido, dejó muchas enseñanzas, si se las quiere mirar, si se las quiere tomar, y si se las quiere comprender, y utilizar en el futuro, si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís, muchísimo mejor, nos vemos mañana, en línea de tres, en el canal de Pablo Lafourcade, 21 a 30, de 21 a 30, 23, va a estar calentito, para analizar, todo esto que dejó, este pobre empate, entre San Lorenzo y Sarmiento, abrazo grande para todos,